¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de 8BitPlayers, yo soy Rayo y estamos de vuelta en nuestra serie de ARK. Recuerden que esta serie chicos la estamos grabando en vivo en los directos que tenemos a través de mi cuenta de Twitch de 8BitPlayers. Ustedes pueden pasarse, estamos todos los días a las 7.30pm hora de la Ciudad de México. Así que en este episodio pues vamos a capturar un par de animales que nos van a funcionar. El primero pues el anquilo y el segundo posiblemente un megaterium. Así que pues disfruten el video chicos. Ahora si, vamonos a volar se ha dicho. Vamonos, ven palomón, vamonos. Y vamos a buscarlo yo creo que en esta montaña que está por acá, vamos a ver si encontramos uno. Vamos a volar. Dice si, era con el mono. Si, yo creo que es con el monito amigos, porque con los dinos grandes no creo que les quepa un casquito tan pequeño. Vale, muy bien, vamos a buscar un anquilo. Quiero un anquilosaurus, así que vamos a buscarlo por acá. Anquilosaurio. ¿Cómo se dice correctamente? Anquilosaurus o anquilosaurio. Creo que por español es anquilosaurio, ¿no? Pero si te quieres ver como medio gringo, pues ya le dices anquilosaurus. Vamos, allá, allá vi uno, ya vi uno, ya vi uno. Lotería chicos, ya encontré uno. Vamos a frenar aquí tantito. Vamos a verlo. Nivel 2. No, bueno, perfectísimo. Ese va a caer rapidísimo, rapidísimo amigos. ¿Qué digo rapidísimo? Va a ser una grosería de velocidad. A ver, vamos a aterrizar por acá. Y me voy a aguas, porque por ahí hay un... ¿Qué es eso? ¿Qué animal es eso? ¿Es un raptor? ¡Sos un raptor! No, no es un raptor, es un pacho y rojo, ¿no? Se ve medio evil por el rojo. Pero bueno, no importa. Vamos a montarle por acá las flechas a nuestra ballesta. Traigo la espada del augurio por si nos enfrentamos a algún bicho. Dale, por allá va nuestro amigo, ¿eh? Vamos a ver si era este. A ver, ahí amigo. Y no te muevas. Ok, nivel 2. Sí, perfecto. Así que vamos a empezar con la cacería. Venga, la cacería chicos. Es hora de que caigas, amigo. Vas a ser mío. Toma, uno para ti. Ven conmigo, ven conmigo. Ah, fallé un tiro. Qué mal, qué mal. Van, otros dos. Vale, uno más. Ahí está. ¡No, mi ballesta! ¡No, mi ballesta, chicos! Se rompió. Pero tengo dardos, chico. Ahí está, ya se cayó. Se acaba de desplomar este muchacho. Y por aquí le ponemos vallas. Uno, dos. Le voy a poner las narco por cualquier cosa. Lo tiramos rápido. Es porque es un nivel muy bajito. Muy, muy bajito. Entonces no hubo mucho problema. Ven, palomoncio. Ven conmigo. Ven con tu amo, señor. Vente, amigo. Aterriza aquí. Dice, qué suerte. Pues estuvo rápido, ¿eh? Es que como traigo dardos, también por cualquier cosita, pues ya sabía. Pero se me rompió la ballesta, ¿eh? Eso me pone triste. A ver, ya bajamos a uno. Va a tardar, no sé cuándo tarde. Va a tardar, yo creo que unos 20 minutos a lo mucho. Creo que voy a ponerme a matar a este bicho. Porque si no, va a ser... Creo que lo puedo cargar, ¿no? A ver, ¿puedo cargarlo? Ven acá, amigo. No, no puedo cargarlo. Ay, ya me picó. Ya me picó el escorpión. Vale, que por ahí hay unos alosaurus, ¿eh? O es un T-Rex. Vamos aquí a darle la vuelta. A despistar un poco a ese bicho. Solamente lo quería alejar un poco de nuestro anquilosaurus. Vamos a ponerlos por acá. Y aquí me voy a quedar. Creo que el escorpión ya no me vio. Perdió la vista. Vean, creo que por allá hay otro anquilo, ¿eh? ¿O qué es eso? No, es un raptor. No. Es un dilophosaurus. Dice, las voy a desmoronar. ¿Cómo se también un tapejara? Sin un grifo, pero grifo el dino. El tapejara, amigos. La mejor forma es atorarlo con algo. Es encontrarlo, lanzarle boleadoras. No van a hacer que se quede quieto, pero sí van a hacer que se quede cerca del piso. Entonces, mientras está por ahí, lo corretean con todas sus ganas, disparándole dardos, 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 dardos. Y si se ven que se va a elevar otras boleadoras. Y así, chicos. De preferencia, un nivel bajo, porque los tapejara son complicados de... por cómo vuelan. Los quetzales son un poco más complicados porque vuelan muy alto y todo el tiempo están escapando. Lo cual es bastante odioso, bastante latoso. Pero... Ojo con el escorpión que anda por ahí, ¿eh? Andan un par de escorpiones por ahí volando y no me gusta que estén por ahí cerca. Ah, ya me vio. Y ahí viene el infeliz. Ven, sígueme. ¿Me quieres picar? Sígueme. Te voy a llevar a que piques a alguien más. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Te viste muy listo, no? ¿Qué te crees que eres o qué? ¿Eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ni se te ocurra, ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra, amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Tuve que tirarlo, chicos, porque este desgraciado se iba a echar a mi dinosaurio, ¿eh? ¡Ojo con eso! ¡Ven acá, amigo! Nadie toca a mi dinosaurio en mi presencia Tuve que gastar un par de dardos Y lo tiramos ¡Ojo con eso! Así que pues aprovechamos Matamos dos pájaros de un tiro Este amigo Vamos a ponerle comidita Y con eso pues vamos a trañar de a dos, chicos De a dos dinosaurios Tengo problemas por el rifle porque no traigo armas normales Mira, va bien este muchacho Ya va al 45 Y este hombre va más o menos Vamos a esperar que Que vaya rápido Así que hay que esperar un poquito Vamos a esperar, este va bien Y como vas, amigo 63, vas bastante bien Ya casi, ya casi termina este muchacho Vamos, vamos, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes ¿Por qué no dejas uno ahí y te lo llevas luego y vuelves? Yo creo que el... Sí Yo creo que la opción Va a ser Y nos llevamos al anquilo Y hacemos que el escorpión nos siga en pasivo Para que no ataque a nadie Lo ponemos cerca de la base O cerca de una puerta que hay por ahí Vamos a ponerle De nombre Va a ser Miros Ahí está Milo Milo el escorpión Claro que sí Díganme, ¿dónde es esa referencia? ¿Cómo vas, amigo? Ya casi está listo Ya casi está listo Papá, qué bonito Qué bonito es lo bonito Ya casi está listo Que nos va a hacer falta Ya para tener la tercia de dinosaurios Que son importantes para tener en la base Siempre un anquilo Siempre un dodeicurus Y siempre un... Un teri... Teriminosaurus El de las garritas Porque... Estaba complicado, ¿eh? Cuando lo empecé a jugar Me estaba yendo un poco mal Ahí está, chicos Tenemos al anquilosaurus Pónganle el nombre a ustedes Ahí en el chat me dicen Qué nombre le ponemos Vale, vámonos Vámonos para la casa Vámonos para la casa Vamos volando Ricardo Que le ponga Ricardo Vale Le ponemos Ricardito Vamos, vamos por acá volando, chicos Vamos a bajar un poco Y vamos a hacer que Nuestro escorpión Se quede por acá Ricardos y Milos El dúo imparable Es literal, ¿eh? Vean cómo vamos por acá volando Acá está la base Que tenían nuestros compañeros Al principio Vamos a seguir avanzando un poco Un poco más Un poco más Y vamos a hacer que nuestro amigo El escorpión se quede aquí Y ya después me los llevo A ver, vamos aquí a chiflarle Parar todos Ahí está Ahora sí Vámonos con... ¡Uy! Tranquilo Tú también, tranquilo Ven conmigo No te quedas, amigo Vale, vámonos Nos lo llevamos Y vamos a colocarlo Directamente en la base Ahorita le pongo De nombre a nuestro escorpión Antes de que se me olvide A ver No, no, tranquilo Tú, amigo Te vas a llamar Opciones Cambiar el nombre Y te vas a llamar Ricardito Riccardo Ok Riccardo Ahí está, chicos Riccardo El campeón Me gusta el color Está padre Que sea como doradito Está Está muy, muy guapo A este amigo Vamos a subirle el peso Quiero que cargue metal Como si no hubiera mañana Estamos en esta zona Donde vamos a establecer La El Ahora sí que El castillo El reino de rayo En esta zona guapa Ya amurallamos Toda la zona Para que los Bichos poderosos Como el que está allá abajo Matando No nos vayan a afectar Y estamos construyendo Nuestro castillo Hasta el momento Pusimos los cimientos En el directo anterior He estado trabajándole un poquito Y vamos a verlo de frente Porque de frente Se ve guapo Así que déjenme volar Tantito por acá Y nos movemos A ver Vean Así es como se ve de frente Se va a ver la cascada Que sale el agua ahí Bastante molón Obviamente hay unos agujeros Que tengo que tapar De forma manual Que es un poco laborioso Pero eso Eso después Pero así va a quedar La fachada Les vamos a decir Lo que va a hacer De esta manera Vamos a subir dos torres De este lado Una por acá Y otra por acá Lo cual se va a ver Bastante bien Vamos a extender esto Como en L Un poquito Para tener una especie Como de patio Donde vamos a guardar A los dinos Y todo va a estar En esta zona Donde hay agüita ¿Por qué? Porque pues No sé Se me Me llamó la atención Construir Con agua Creo que se ve bien Para energía Hasta el 50% Estamos más o menos cerca Voy a tener que bajar Un poco la velocidad Porque tengo mello De tener que bajar Aquí en tierra de nadie Que haya un montón De bichos Que quieran Pues molestarme Así que Sigo volando Sigo volando Así que Eh No 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 Ven acá Ricardito No Ricardito Ricardito Se murió Ricardito Ricardito No te mueras Ricardito Ricardito Estás vivo Compadre Te hacía muerto Por esa caída Que se nos cayó Ricardito Chicos Sobrevivió Es un campeón Este es un dinosaurio Y no Y no Jaladas Milagrosamente Está vivo No lo puedo creer Chicos Ricardito Sobrevivió Vámonos Ricardito Se me cayó Mi dinosaurio Chicos No bueno Que cosas tan Eso no fue una F Chicos Porque no se murió Si se hubiera muerto Ahí si hubiera llorado Hubiera llorado Muchísimo Vean Aquí chicos Hay un dossier Buenísimo Buenísimo Aquí hay uno Vamos a abrirlo Y tenemos uno Dice Ricardo es un crack Sobrevivió Chicos No se murió Ah que bonito La nutria Que bonitas Son las nutrias Ok Tenemos ya bastantes notas Falta muchas más Y esto Obviamente nos da Un boost De De Nivel Vamos a subirnos aquí Ricardito Pues No se murió No tiene la salud baja Que está pasando Si un dinosaurio Se queda del cielo No le pasa absolutamente nada Es un crack chicos Es un crack No le pasó nada Nada Está enterito Este muchacho A ver Vamos a quitar aquí Toda la piedra Que no necesitamos Tenemos el metal Me va a doler Dejarlo Pero vamos a dejar metal Chicos Vamos a abandonar el metal Aquí Así que Vamos a irnos así Traemos 100 100 Y 37 No nos alcanza Para mucho Porque Para hacer las ventanas Usa bastante Recurso No se si Encontremos más cristal Por aquí Creo que no hay más A ver Vamos a ver Si encontramos Un poco más Cristal Cristal Creo que no hay cristal Chicos A ver Vamos a Vamos a bajarnos Y que Palomóncio Nos ayude Vamos a ver Cómo va empezando A tomar Como esto Furnita Va a quedar Bastante Bastante Guapo Pero todavía Le falta mucho 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 Trabajo Voy a dejar Todos los recursos Y vamos a buscar A nuestra Víctima de hoy Y ve El 2 Uy Está perfecto Aquí somos Papá Papaya Celaya A ver Nada más Hay que ver Donde nos ponemos Deja a los Terrificentarios Arriba de una roca Y le tiramos Desde las rocas A ver Yo me voy a poner acá Si no me caigo Voy a quedar aquí Chicos Ok Aquí estoy Perfecto Listo 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 Yo estoy acá No sé si Me puedo Escalar por aquí Pero yo Supongo que no Déjame acomodo bien Tengo un poco de miedo Uff La cara plateada Ojo con la cara plateada Voy a ver si me bajo A ver si no me mato Ahí está Perfecto ¿Dónde está? Va eh Nada más déjame ubicarlo ¿Ubícalo bien? Se quedó atorada la flecha Está como ¿Dónde está el amigo? Está aquí atrás Conmigo Me va a escalar Ay ya lo vi No pudo No pudo No pudo Estaba buscando Estaba buscando la zona Espera Espera amigo Toma Pum Tiro Ahí viene otro Ahí viene Está quedando ahí como atreviado Hay que aprovechar que está ahí como bugueado Está escapando Está escapando Vale voy para allá Vamos Ah no veo nada No veo nada Este es Ay 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 Algo me está disparando Algo me está disparando ¿Qué es? No sé Una mangosta Me está atacando Es que está Está Corre rapidísimo Este Sí Claro que estoy aquí Esperándome contra una mangosta Ay no me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Aléjate de mí Maldita Ahora sí corres ¿No? Maldita No 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 bueno Voy a morir chicos Ahí está Uy Es que está nada de dormirse ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo Ah lo perdí Lo perdí Me perdí Aquí está Pero no sé que me está Viniendo a atacar Las moscas Voy a sentir Voy a sentir Aguanta Aguanta ¿Se cayó? Uf lo perdí No lo veo No te veo ni a ti Ni a él Ni a él Ah ya te vi Ya te vi A ver Aquí está pajarito Déjame remar Mar al pajarito Ven acá pajarito Ven acá Ven acá Ven amigo rápido Ven sígueme Lo perdí eh Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Se está siguiendo todo derecho eh Y no quiere parar Ya se fue al pantano Ya se fue al pantano Voy para allá No importa Deja que salga del pantano Y ahí lo Lo bajamos Le voy a Le voy a intentar Le voy a intentar Que se dé la vuelta Vale 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 Está aquí conmigo No sé si me alcanzas a ver Sigue Sigue corriendo El El mono este No no los veo eh Acá está conmigo Estoy viendo si lo puedo atorar No Uy un zarco No eh Si los estoy perdiendo A los dos Lo tengo aquí atorado Con tanta maleza Como que no se ve Qué hacer Como que no se ve Qué hacer Y se echó a correr Lo peor Lo malo es que Corre muchísimo Está aquí atorado Está aquí atorado El compadre Esto es un parazón Tengo como un pequeño lag O se me está atorando No sé Si 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 Hay como lag En el server A mí también Como que me está Trabando El juego El juego Estoy perdido eh Estoy a punto de llegar Para calar rojo Ahí está Lo maté Lo maté Lo maté Lo tiré Lo tiré Lo tiré Ahí está chicos Lo tiré Las coordenadas Este Dame un momento Espera Espera No 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 Tengo un problema Tengo un problema Ayúdame Ayúdame Yo estoy por las 60 60 Tengo una tintura Voy a Estoy intentando buscarte Una titanoboa Ya la maté Ya la maté Vale Vale Bien Calma Calma Estoy Estoy A ver que esa cosa No me carga el mapa No puedo ver No puedo ver nada No puedo ver Estoy en En 65 55 65 65 Vertical Ajá 65 55 Ahorita salgo para arriba Para que puedas ver 65 A ver Carnita 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 Uff Tengo un montón de carne prime Perfecto Yo le puse carne prime Carnita prime Y ahí va nuestro amigo Carnita prime Para el mono A ver Echame un poquito De frente ¿Dónde estás? Aquí estoy contigo Trae ti atrás Volte, volte 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 Ahí está Eso Con eso Yo creo que ya Con eso Ya, ya, ya Estamos Es mucha Es que No sé si maté un diplo No sé qué hice Pero tengo muchísima Jajaja El problema es Aquí con un carno Aquí con un carno Pero También tengo Ya tengo ya un carno Y los dos son embaraz Entonces puedo dejar Este carno por aquí Sin llevarnos en la crío Al A este mono Yo creo que los podemos llevar Corriendo ¿Seguro? O sea, lo voy a poner en pasivo Ahí está la crío ¿Seguro? Yo no tengo problema En dejar el carno Porque tengo otro Entonces me da igual Vale, bueno Entonces nos llevamos con el Con la crío Narcótico Nada más veo la inconsciencia Tres cuartos de inconsciencia Y domesticando al 57 O sea, ya casi está Con la prime ya llega No sé qué me agarró No sé qué me agarró No sé qué me agarró Un poco corrido Un poco corrido Ahí voy, ahí voy corriendo Me mató Me mató ¿Te mató? Ok, aquí yo cuido Sí Al Argentavis ¿Cómo le vamos a hacer? Está aquí conmigo Uy Uy, no puedo ¿Cómo me van a seguir? A ver, me voy con otro Argentavis Es que para que no te des armadura también Es que Traía nada más la de A ver, voy rápido Sí, traete cualquier Sí, voy rápido Volador Que puedas Sí, sí, sí Tengo más Argentavis De todas maneras Con el Megaterio Que está aquí Echándose una siestecilla Está complicado esto Pero sí se puede Chicos Sí se puede Sí se puede Así como estamos en pantano Te atacan los cocodrilos Te atacan los Las serpientes Te ataca todo lo que está aquí alrededor Y eso es Llegó Me agarró Y me llevó Literal te hizo suyo Sí, sí, sí Me secuestro Te violentó Amigo Te violentó Voy a quitar la La manera que tiene este La paso para acá Vale Una forma de evitar Que salgan mal las cosas Chicos Es esta Aquí por donde pueden llegar los bichos Pones aquí Algo así Y algo así Además que como Va a tardar mucho El Vamos a poner un poco más de madera Falta fibra Uy, ahí está el Megaterio Está a tardar Quédate Eh, para, para, para Quieto, quieto amigo Quieto Vale, ya tenemos al Megaterio Listo Voy para allá Pero Creo que ese es el rayo De mis cosas No, no, tengo aquí Tengo aquí un enemigo Vale, Megaterio Quiero que estés en pasivo Amigo Pasivo Palomonsio Espero que me cubras Ahí viene Ya me vio, ya me vio Uy, no, no Cuando me veas Se va a poner feo, eh Cuando me veas Se va a poner feo esto Voy lo más rápido que puedo, eh Pero es que ese Argentavis No quiero que lo maten Caray Está bien bonito Aunque tengo una cría Pero está bien bonito Estoy aquí tratando de De cuidar un poco Si, si, si ¿Qué es? ¿Es un zarco? No, es un este Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre, chicos Si ustedes se lo saben Es uno que come pescado Come pescado Y es bastante agresivo Ya voy Vale, chicos Pues medio logramos Fue complicado ¿Ya llegaste? Perfecto Listo Ya, ya, ya Uf No manches Cardiaco Cardiaco, cardiaco No hay más No hay más palabras Para lo que pasó Amigos Si les gustó este video Por favor Por favor Denle amor Denle un gran, gran like Suscríbanse Activen la campanita Recuerden mis redes sociales Y mi canal de Discord Que están en la descripción Como también Mi link Para que pasen A mi canal de Twitch Donde hago directos Todos los días A las 7.30 pm Hora de la Ciudad de México Así que chicos Nos vemos En un siguiente episodio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!